¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo estos collares, que son tres collares súper fáciles y rápidos de hacer, ya que muchas chicas me habían pedido collares. Así que vamos a comenzar, son unos productos muy fáciles de poder encontrar. Voy a estar, bueno, disculpenme que estuve moviendo la cámara porque la verdad tenía alrededor a mi hija que no me dejaba grabar. Voy a estar utilizando este lacito que es así como un dije, una cintita, este pegamento, creo que el otro material se llama velcro, si no me equivoco, es como pega-pega. Voy a estar utilizando este adornito dije, como le quieran llamar, disculpen el piecito de Sasha que no me dejaba, ese adornito es el que voy a utilizar para el collar. Luego después vamos a estar utilizando una cinta, puedes utilizar de cualquier color, puede ser color negro, el color que a ti más te guste. Lo que vamos a hacer aquí es meter en ese espacio, pero para eso vamos a ir midiendo en nuestro cuello, más o menos a donde tú quieres que te quede, si es que quieres que te quede suelto o apretado. Bueno, estos collares la verdad que necesitan estar como medio entallado en el cuello. Luego lo vamos a recortar. Vieron la cinta que es muy bonita, es este medio como tornasol. Bueno chicas, luego que ya hemos puesto, como pueden ver, ahí más o menos va tomando forma nuestro collar. También voy a estar utilizando un poco de pegamento para poder juntar estas dos cintas. Solamente un poquito nada más de pegamento, no necesitas ponerle demasiado, pero utiliza un pegamento que sea transparente. Voy a estar utilizando este material que la verdad no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama velcro, o si no se llama así, por favor, corrígenme, porque la verdad no me acuerdo. Este de acá es como un tape, pero es así, pega, pega. Se pega. Y eso es muy fácil y muy práctico. La verdad que ya estaba rompiéndome la cabeza por sacarlo. Pero acá más o menos les voy a enseñar cómo es. Esto se junta nada más y en los dos lados tiene pegamento. Esto es muy bueno para pegarlo en telas, así que por eso es que yo lo utilicé. Solamente es cuestión de cortarlo nada más a la medida que tú quieras y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicas, ahí ustedes pueden ver el collar. Es más fácil y más práctico de hacerlo, ya que yo soy un poquito alérgica, por eso es que lo hice así. Ahora el segundo collar es muy fácil y vamos a reciclar. Voy a estar utilizando una correa. Si es que tú tienes una correa vieja que no utilices, bueno pues es hora de que la puedas reusar. Voy a estar utilizando una tela y esta tela está fabulosa para poder hacer nuestro collar. Con la luz brilla muy bonito y la verdad que me gustó bastante para este collar. Ahora lo único que vamos a hacer es recortar un pedazo de tela. Ahora, ahora sí vamos a empezar a pegar. Vamos a poner la correa en el centro y vamos a estar pegando los dos lados poco a poco con este pegamento. Ok, la otra parte solamente lo pegamos y luego después de esto, que es la parte que no se vio, pero corté otro pedazo de tela largo y lo pegué en el centro para que no se vea esa parte media feita y no se vea la correa. Ahora le vamos a poner el pega-pega y listo. Yo lo hago de esta manera porque la verdad como les dije es que yo soy alérgica y a mí me da mucha alergia y luego se me pone muy rojo el pecho o el cuello y por eso que decidí ponerle esto en vez de las cadenitas. Bueno, terminamos de hacerlo y ya terminamos también después de pegar la tela y ya ustedes van a ver cómo queda. Queda bonito aunque tal vez se ve un poquito tosco, pero la verdad sí, sí, sí me gustó cómo quedó. Con la luz brilla muy bonito y se ve muy, muy bonito, muy pinky. Bueno, el otro collar es más fácil y es más delicado, pero fue el que me dejó el cuello súper rojo. Me dejó horrible el cuello. Pero bueno, vamos a estar utilizando un pedazo de cinta y un pedazo de encaje. Es como un encaje, creo. Vamos a utilizar solamente un poquito de pegamento. Bueno, aparte también porque no tenía más pegamento. Pensé que tenía, pero bueno, traté de sacar el impuesto al pegamento. Vamos a pegarlo de esta manera como ustedes pueden ver en la pantalla. Después de eso, chicas, vamos a poner un poquito de pegamento en esas partes circulares del diseño del encaje. Y vamos a ponerle estas piedritas que me gustan cómo brillan y se ven súper bonitas. Ahora, lo último que tenemos que hacer solamente es ponerle el pega-pega. Solamente lo recortas a la medida que tú quieras ponerlo. Nada más y listo. Nada más y listo. Bueno, bueno, mis chicas. Espero que les haya gustado este video del día de hoy. Ha sido muy fácil y muy práctico. Me gustaron estos collares. Algunas chicas me habían pedido tutorial. Así que aquí están, chicas. Espero que les haya gustado este video. No te olvides de dejar acá abajo tu comentario para los saluditos. Y bueno, chicas, espero que les guste. Y si te gustó, regálame un dedito arriba. No te vayas sin regalarme un dedito arriba, porfis. Y también puedes compartir este video. Nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Y cuídense mucho. Bye, bye.